Los alineadores transparentes son una buena alternativa para arreglar la dentadura y evitar el uso de brackets. En las redes sociales se ven cada vez más ofertas, cada vez más baratas, pero cuidado, porque sin la supervisión de un especialista pueden ser peligrosos. De hecho, un juzgado está investigando cientos de casos de problemas dentales. Sonrisa perfecta, a bajo coste y en tiempo récord. Es lo que algunas clínicas prometen con sus alineadores en redes sociales. El reclamo, caras conocidas e influencers. Mandan todo el kit de hágaselo usted mismo y desde luego no hay ningún control ni hay ningún facultativo dentista para poder diagnosticar primero el estado de la boca y el seguimiento de ese tratamiento. Porque este seguimiento muchas veces se hace online y esto puede tener graves consecuencias para nuestra salud bucodental. Lo más grave puede ser la pérdida de los dientes, pero también hemos visto que los dientes se han movido de una forma no deseada, es decir, que de un pequeño alineamiento que se quería conseguir, lo que hemos conseguido es un apiñamiento. Ante la aluvión de afectados por malapraxis de estas empresas, el Consejo de Odontólogos recurrió a la Agencia Española del Medicamento. Además, un juzgado de Madrid está investigando cientos de casos de afectados. A algunos ya les ha tomado declaración. La Organización de Consumidores también suma un sinfín de quejas. Cuando lo reciben en su casa se lo colocan o le queda mal o le hace daño o no le hace nada. Los dentistas recuerdan que las ortodoncias siempre requieren el diagnóstico previo de un profesional y el seguimiento durante todo el tratamiento, porque no hay boca igual, cada una es única.